De tocar el manto del Señor, ya sabía que si tocaba el manto iba a ser sana, dice que fue sana de su azote, porque ya eso era un azote del enemigo, porque el enemigo no ha atrevido, le gusta azotar al pueblo de Dios, pero nosotros le debemos que tomar una decisión, tocar el manto del Señor, y que hasta aquí nomás, cuando el manto le recibo la sanidad, se va a venir todo azote, se va a venir toda enfermedad, se va a venir toda dolencia, se va a venir toda situación negativa, todo lo que te ha tenido por la lado, te ha dicho que no puedes, que no eres capaz, que no eres la mujer adecuada, tú si eres la mujer adecuada, que no eres la mujer adecuada, tú si puedes, en Cristo a todos lo puedes, en Cristo si puedes, en Cristo si puedes, porque el Señor te llamó para eso, nosotros somos hoy mujeres empoderadas, mujeres capaces de levantarnos, para levantar a otros, levantemos nuestro ánimo al Señor, levantémonos en Dios, creyéndole a Dios, creyendo a su palabra, creyendo a su obra redentora, y saquemos de nosotros toda condenación, soltemos toda condenación, en la presencia de Dios, volvamos nuestro corazón al Señor, dice que vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros, dice el Señor, el Señor dice que si mi pueblo se humillare, mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humillare, y orare, se arrepintiere, se volviera de su mal camino, entonces el Señor, ¿verdad?, se volverá a nosotros, aquí, en otro versículo, el Señor le habla allá y le dice, vive, cuando la encontró así, no le dijo, muchas cosas, no le dio una cátedra de tantas cosas, el Señor solamente le dijo, vive, un frase de amor y un ser corte, cuando el Señor nos encontró, lo dijo,